La verdad, yo pierdo muchísimo tiempo viendo videos de hipnosis. Me encanta, me encanta. Empecé con lo del pánico escénico, pero ahora estoy viendo, o sea, de todo. Que para tener un mejor cutis, que para mejorar, que para adelgazar, para aumento de senos, para tener los ojos azules, ahora tengo los ojos grandes y las boobies azules, pero no hay pedo, es que no los puedes poner todos al mismo tiempo. Y también ya aprendí hipnotizar yo también. Ustedes van a ver, la culpa es de Cortés. ¿Qué tal, eh?